Mimi Ramírez de Migoya es nuestra próxima entrevistada. Acerto, fiesta de fin de año del Jardín Amanecer. Cerrando con todo el esfuerzo, porque saben la gran carga de actividades que tenemos con nuestros alumnos, que en realidad le hace muchísimo bien para tratar de estrechar los vínculos con ellos y con los padres. Cosa muy importante en este momento y para su futuro mismo, de saber con quiénes estamos, al lado de quién estamos, dónde nos vamos, que más que nunca en esta etapa de su adolescencia que van a empezar a atravesar, ellos están muy felices. Debe ser muy difícil para vos como directivo despedir a todos estos niñitos chiquitos del nivel inicial que los estás viendo desde que nacieron a muchos de ellos. Justamente por eso, cuando dije eso, perdón, me confundí, porque se me entrecruzan sentimientos encontrados que tengo con los que despido y con los que vienen y con los que están. Lo disfrutas además como abuela de tu nieta Candelita. Así es, como abuela de Candelaria, como abuela de María Paz, que quizás en algún momento esté con nosotros y son verdaderamente otros sentimientos. ¿Cuál es el mensaje para la familia del amanecer? Para la familia del amanecer, paz, reencuentro, mucha tolerancia, mucha felicidad en ellos que compartan con sus hijos. Felices fiestas. Igualmente, Rosana, a vos y a toda tu teleaudiencia, a nuestro amigo el camarógrafo también.